¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice Cris Romero todo el tiempo? Suelten el celular, fíjense por dónde andan, cómo manejan, cómo caminan. ¿Qué pasó acá? Mirá a este joven, va con el celular. ¡Ay, ay, ay! Sigue caminando, guarda, guarda, viene el tren. ¡Ay, por favor! Afortunadamente fue un roce. La señora le dice, ¿estás bien? Y él dice, sí, sí, pero él está muy mal. Típica cuando te querés hacer que no pasó nada, pero te querés morir. Ah, pero se dieron cuenta, ahí se van acercando. Sí, 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 de hecho la formación estuvo detenida, el servicio estuvo sin detenerse en la estación Liniers. Ayer lo informamos, se bajaba la gente antes de la estación. Por esto fue. ¡Ay, no! La bronca que la habrán tirado sin saber quién era. Nosotros vemos y creemos que es un hecho aislado. A ver, ahí, ahí, para qué robar la mano. Mirá. Dios. Mirá. ¿Sabés que tiene un momento que levanta la mirada? Si no hubiera levantado la mirada en ese momento. Sí, se tiró para atrás, ¿no? No sé si habrá escuchado un bocinazo del tren o algo por el estilo, ¿no? Capaz que un grito, ¿no? O algo. Sí, sí, o un bocinazo del tren. Creo que salgó hasta el celular, mirá lo que te digo. La sacó baratísima. Sí, le podría haber, sí. Baratísima, pero como les digo, esto es más común de lo que imaginamos. Igual mirá, todos se están cruzando espantosamente mal. Y fíjate, yo ayer hacía referencia a esto. Mirá los que están del otro lado. ¿Dónde están esperando? Parados en la vía. Sí, sí, sí. ¿Dónde están esperando? Sí, dio un pasito para atrás. Si no, no la cuenta. Sabés que la línea Sarmiento hace algunos años hizo un relevamiento de todos los accidentes por este tipo de causas y son muchos más de los que creemos. La distracción, lo que contás vos, Cristian, de esperar que pase el tren en la vía de la mano contraria, ha terminado con muerte porque a veces viene el tren, por la mano contraria. También acostumbrarse a que cruzas mal. A veces pasan, el tren no se detiene en esa estación, entonces pasa a mayor velocidad y es como que lo chupa y le pega contra la formación al que está esperando muy pegadito. Es verdad, es verdad. Siempre dicen que, bueno, justamente por eso tenés que guardar cierta distancia, ¿no? Bueno, y acá vemos, este zigzag que está justamente, cumple una función. No es la de generarte un contratiempo. Es que cuando vas para la izquierda, vos mirás si viene la formación. Girás, vas para la derecha y ves si viene del otro lado. Y después te permite el paso. A ver, ¿la señora se dio cuenta de lo que pasó? ¿La que está con el suéter rosado? Sí, esa señora sí. Da un pasito para atrás porque dice, voy a ver lo peor. Pero vos mirá como el chico no se da ni vuelta, le van a hablar y todo como que se la banca. ¿Qué te va a decir? Soy un tonto, ¿no? Esos son los momentos donde te dicen, me está bien querido. Sí, sí, sí. Ahí es, ¿qué no pasa ni nada? Sí, 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 perdió el brazo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Poner una barrera para que la gente no se mande? Es... No, ya sé, es una mala costumbre. Bueno, y esto se pasa a la calle, al peatón que cruza y es arrojado por algún colectivo. Esto se pasa a los automovilistas que manejan con el celular. Esa distracción de un segundo puede terminar con una vida. ¡Fafo!